¿Qué es el marketing táctico? Es un modelo que McCarthy, por ahí por los años 1920, diseñó para explicar las acciones que el departamento de marketing tendría que hacer. Y estas 4Ps son del todo conocidas como producto, precio, placement, que sería distribución-venta, y promotion, que sería promoción. Cotler, a finales del siglo XX, de hecho en 1999, definió que estas 4Ps tenían que cambiar. Y que estas 4Ps cambiaban por la de producto pasaba un poco a cliente, aquí la importancia de las empresas son los clientes y no los productos. El precio pasaba a ser un coste de adquisición, es decir, cómo nosotros valorábamos la adquisición de un producto. El placement pasaba a ser más canal, confort, cómo lo podemos hacer de manera confortable la elección o la compra del producto. Y la P de promotion pasó a una C de comunicación, algo más a largo plazo, donde el branding tenía más importancia. En un mundo donde los móviles y las redes sociales están cambiando las formas en las cuales las empresas interactúan con los consumidores y que el proceso de generar valor está cambiando de manera importante, a mí me gusta proponer unas Cs que modifican literal, parcialmente, las Cs de Cotler. Hablábamos de producto, de cliente, y esto lo tenemos que vincular con la empresa. Para mí, la primera C de mi modelo sería una C que basa en la credibilidad. Cómo de creíble, cómo de confianza dan las empresas para poder interactuar con ellas. La confianza es un factor básico y tenemos que trabajar en que los clientes confíen en nosotros. El apartado precio-coste de adquisición pasa a ser comparación. Con la posibilidad de online o incluso a través de los móviles de poder buscar la mejor opción de precio de manera muy fácil, las empresas tenemos que cambiar esto y tenemos que buscar que esta comparación vaya un poco más allá del precio, dando valores añadidos, dando servicios, dando proximidad, dando rapidez en aquello que hacemos para intentar salir de la variable precio, porque si no, nos estamos anclando demasiado en una variable que muchas veces nos atractiva. El tema del placement canal confort verdaderamente lo tenemos que trabajar por conveniencia, por multicanalidad. El cliente por la mañana mira algo en el móvil, le interesa profundizar un poco más, cuando llega al trabajo lo mira a través de su ordenador, y después cuando llega a casa con la tablet, con su pareja, deciden al final comprarlo o no. Esta conveniencia es algo básico tenerla en cuenta en todo el ciclo de vida. Y la última C sería una C que desarrolla esta promoción comunicación, que es la comunidad. La empresa potente es la empresa que tiene seguidores, la empresa que tiene personas que están diciendo, oye, tienes que conocer esta empresa, oye, tienes que seguir esta empresa, porque te aporta un valor diferente al resto. Y esto es mucho más creíble que la comunicación tradicional que hacemos habitualmente.